¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León sobre las últimas proyecciones del INE en las que dice que será la comunidad autónoma que más población perderá? Para contestar, el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias. El propio Instituto Nacional de Estadística hace ahora las proyecciones en este año 2018, las últimas son del año 2016. Un primer análisis nos dice que estas proyecciones del año 2018 estiman que Castilla y León tendrá en los próximos años 55.000 habitantes más que lo que estimaban las proyecciones del año 2016. Y, en segundo lugar, si hacemos un análisis más detallado, la evolución, según el INE, en términos de proyecciones del saldo migratorio, va a ser positivo. Van a venir a vivir a Castilla y León más habitantes de los que se van y va a ser especialmente positivo en relación con los ciudadanos procedentes del exterior. El INE establece en 89.000 las personas que van a venir más a Castilla y León procedentes del extranjero de las que se van a ir. Nosotros tenemos un dato negativo, ciertamente, en la tasa de natalidad que es compartido con toda España y con toda Europa. Ahí tenemos que incidir y nuestra idea, por tanto, tiene que ser, como hemos hecho estos dos últimos años, mejorar las proyecciones establecidas por el INE. Y, a este efecto, sería bueno que, cuanto antes, dispusiéramos ya de un nuevo sistema de financiación autonómica y una política que permitiera seguir creando empleo en Castilla y León, como hemos hecho en los últimos años. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La pregunta es, si tanto les preocupa el reto demográfico, ¿por qué han impedido usted y su grupo que la nueva comisionada comparezca aquí? Y, seguramente, será porque temían que les tapasen las vergüenzas de ustedes y del anterior gobierno del Partido Popular. Mira, aquí cumplimos todos los objetivos negativos de cuál va a ser la sangría demográfica de nuestra comunidad. Pérdida de peso demográfico en el conjunto del país, envejecimiento de la comunidad, caída de la natalidad y reducción de las expectativas de reemplazo, baja densidad y abandono de los pueblos, pérdida continuada de la población por saldos vegetativos. Cumplimos todos los estándares en negativo, evidentemente, esta comunidad con respecto a otra. Por lo tanto, no falsee los datos que ha dicho anteriormente y lea tal cual nos dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística, que usted, como siempre, juega al juego de trileros tan habitual en el Partido Popular y miente a sabiendas de que miente. Ante eso, ¿qué proponemos nosotros? Y se lo hemos dicho. Reconocer el problema lo primero. Para solucionar un problema hay que reconocerle, que ustedes no lo han reconocido. Asumir las responsabilidades que tiene esta comunidad en materia de expolación, que las tiene y que ustedes. Y sus antecesores no han hecho absolutamente nada y llevan 30 años gobernando. Reconocimiento de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad. Regularos están desde cobertura. ¿Quién se va a ir a vivir al medio rural si ni tan siquiera llega Internet y los servicios más básicos? Centrar las políticas de la comunidad en la creación de empleo y empleo de calidad. Fomentar la emancipación de los jóvenes mediante esas políticas de empleo. Mire, de las 13 provincias del país con mayor pérdida de población, 8 son de Castilla y León. Yo le recomendaría que se lo dijese a la antigua ministra tejerina que en eso sí somos los primeros. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí, veo que le ha sobrado mucho tiempo a falta de argumentos. Lo cierto es que si usted se ha mirado datos del INE, dice claramente que las predicciones elaboradas en este año 2018 superan en 55.000 personas para Castilla y León las que se elaboraron hace tan solo dos años. Por tanto, en estos dos años las cosas han mejorado en esas 55.000 personas en términos de proyección desde el punto de vista de lo que hace el INE. ¿Qué dice el INE? Que Castilla y León va a ganar en términos de saldo migratorio en los próximos años 23.000 personas, 89.000 si hablamos en términos de relación con la población procedente del exterior. Y sin embargo tenemos un serio problema en términos de natalidad que es compartido con toda España y con toda Europa. Fíjese lo que decía el presidente de la Unión Europea Jean-Claude Juncker. Decía que en el año 1900 Europa representaba el 25% de la población mundial. Y que si las cosas seguían así, en el año 2100 Europa no llegaría al 4% de la población mundial. En solo este periodo representaríamos del 25% de la población mundial a solo el 4% de los europeos en la población mundial. Hay un serio problema. Nosotros estamos actuando, como sabe usted, desde la vía de la creación de empleo, servicios públicos de calidad, políticas en el ámbito del territorio y conciliación de vida laboral y familiar. ¿Qué hacen ustedes? Pues siguen sin aprobar el sistema de financiación autonómica que nosotros le hemos requerido y que se ha pactado en el ámbito del Foro de Regiones Españolas y en el pacto de seis presidentes, entre ellos el de Castilla y León, pidiendo que ese sistema tenga variables claramente demográficas. ¿Y ustedes qué siguen haciendo? Pues cuestiones que perjudican claramente a la evolución demográfica. Bien lo saben en las juntas mineras, con su política en materia de minería, y bien lo saben en materia de empleo, donde sus políticas en materia de empleo ponen en riesgo el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, que es básica en relación con la materia demográfica. Muchas gracias.